Ella es Patricia Muñoz, madre de la niña chilena que con solo 7 años fue operada recientemente de una mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama en un caso inédito en el mundo que ha llamado la atención de la comunidad científica por su rareza. La pequeña es oriunda de Quillota, unos 120 kilómetros al norte de la capital, y recibió su diagnóstico en septiembre después de un periplo por los servicios de salud chilenos que empezó cuando su madre le detectó un pequeño bulto en el pecho izquierdo. Muñoz cuenta a EFE parte de esta travesía. Cuando la maurita yo después de bañarla la sequé, al colocarle cremita en su cuerpo me di cuenta que tenía un porotito debajo del pezón y la llevé a urgencias del hospital de acá donde yo vivo, en Quillota. Y el doctor me dijo que no era algo normal y que tenía que mandármela a un especialista. Tras darse cuenta de la preocupación de la doctora por estos primeros resultados, Patricia traspasó el caso al hospital de Viña del Mar, la ciudad más cercana y con más servicios de salud, pero entre pruebas y otras consultas a especialistas, el tumor aumentó. Y lo otro que la maura tuvo cambios, tuvo cambios de pezón, se puso morado, creció mucho, o sea ya era más notorio, era ya un huevo que tenía. Entonces de ahí se pasó a hablar con la mastóloga y la decidieron a operar en agosto y esperé prácticamente dos meses que llegara la biopsia, la revisión de la biopsia y ahí nos enteramos que la maura tenía un cáncer de mama y era triple negativo. Los padres de la pequeña han vivido un proceso largo y solitario hasta llegar al diagnóstico actual, al que pocos médicos apuntaron en un inicio. El asumir que tu hija de seis años en ese momento tenga una enfermedad adulta y que no haya un tratamiento acá en Chile, de que hasta los doctores quedaran así como atónitos, de que no sabían qué hacer. Al espera de más resultados para decidir cuál será el siguiente paso, la madre se documenta por internet, investiga y busca opciones, pero todas las posibilidades que se plantean van ligadas a personas adultas. Desde que el caso se hizo público, la familia ha recibido la ayuda del Ministerio de Salud chileno y no descarta buscar apoyo y soluciones a nivel internacional. Sin embargo, el gran desafío de esta familia está aún por venir. Y mi mayor miedo, nuestro mayor miedo como familia, es que esto vuelva a aparecer en la otra mama.